Hola, ¿cómo están? Yo soy Vladimir Guzmán, soy el director de Estrategia y Nuevos Negocios del Centro de Excelencia y Apropiación en Internet de las Cosas. Nosotros estamos apoyando el Javeriana Game Jam porque la temática de este año es ciudades inteligentes y queremos encontrar soluciones de ciudad que utilicen esta nueva tendencia tecnológica que se llama Internet de las Cosas. Por eso estamos presentes acá, contamos además con el apoyo del Mintic, con el apoyo de Ático y otras instituciones que le están apostando a Internet de las Cosas. ¿Qué esperamos encontrar en el séptimo Javeriana Game Jam? Muchísima creatividad, muchísima innovación. Queremos que los participantes expresen la forma en que consideran que pueden resolver un problema de país a partir del uso de los objetos y las cosas que tienen capacidad de transmitir información. Esperamos así encontrar acá unos emprendedores muy innovadores que tengan soluciones aterrizadas al país, a las necesidades del país y lógicamente que tengan su primer momento de gestación en este Javeriana Game Jam. Muchas gracias.